Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 Segundos, mi canal papá y yo os saludamos, además estoy colorado hoy, madre mía, esta preparación va a acabar conmigo, en fin, vamos con las preguntas de hoy, vale, lo dicho voy a intentar contactar lo más sucintamente posible, pero al final me acabo explayando mucho, así que la sección se llamó en un principio y obedecía a esa pauta de Te Respondo en 15 Segundos, o responder muy rápido, pero ya que el formato da para explayarme, pues lo hago, ¿no? Así que nada, vamos sin más dilación con la primera pregunta, ¿qué opinas de la obsesión que tiene Arnold con el vacuum, el vacío abdominal? Vale, esta es una pregunta que me ha resultado interesante porque sobre el culturismo normalmente no recibo preguntas y sí que me parece interesante también contestar preguntas sobre la actualidad del culturismo y demás que vayan surgiendo, si las tenéis también, no solo entrenamiento, nutrición, suplementación, incluso farmacología, algunas veces que sí que me suelo mojar un poco, sino que también por el culturismo, al fin y al cabo, me parece también una opción interesante, ¿no? A considerar de cara hablar en estos capítulos. Y si no, pues, me lo decís en los comentarios, que oye, tú sigues hablando de lo mismo y no hablas de culturismo, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, vamos a... Madre mía, me estoy explayando la misma vida hoy, ¿eh? ¿Qué opinas sobre esa obsesión? Pues, me parece eso precisamente, una obsesión, me parece ridículo. O sea, a ver, hay que darse cuenta primero de una cosa. El culturismo consiste básicamente en ser juzgado por unas personas que van a determinar si tu físico, obedeciendo unos cánones estéticos, ¿no? En cuanto a proporciones, líneas, simetrías, etcétera, y desarrollo muscular, y también en cuanto a condición de cara al porcentaje a un porcentaje grueso reducido, van a establecer unos cánones u otros dependiendo de la categoría, ¿no? Vale, entonces, cuando hablamos de vacío abdominal, hablamos de hacer que, digamos, la caja torácica, ¿vale? O sea, todo lo que es la zona del abdomen se meta hacia adentro de la caja torácica y hacer esa especie de vacío abdominal, ¿no? Es como meter el abdomen hacia adentro, digamos, queriendo juntarlo con la parte de atrás y hacer que como que la caja torácica quede así por encima, ¿no? Si tenemos, digamos, esto para los que no saben lo que es un poco el vacío abdominal, ¿no? Si esto sería la pared abdominal, ¿vale? Desde el pecho hasta la zona de la pelvis, pues digamos que se acabaría metiendo hacia adentro, ¿no? Y esto sería la zona del tórax y la zona del tronco y se acabaría con ese vacío abdominal hacia adentro, ¿vale? Entonces, ¿qué opinas sobre ello? Hay que tener en cuenta que el culturismo, al fin y al cabo, dado lo que he comentado de cara a que es un juicio, al fin y al cabo, de unas personas que se sientan ahí y valoran en cuanto a unos cánones, ¿no? Hay que tener en cuenta que tiene un poco de engaño, ¿no? Un poco de espectáculo, al fin y al cabo. Tiene un componente artístico y de espectáculo, además de ser un deporte, ¿no? Entraría, digamos, en ese tipo de deportes que están enfocados al espectáculo, como pueda ser, por ejemplo, no sé, la notación sincronizada o algo así, ¿no? Para que nos hagamos una idea con ese componente de espectáculo y de arte. Entonces, hay que comprender que en el culturismo se trata realmente de mostrar los puntos fuertes y hacer que tus puntos débiles sean disimulados, al fin y al cabo, ¿vale? Eso por una parte. Y luego hay que comprender que no todo el mundo está diseñado a nivel anatómico para realizar ese vacío abdominal. O probablemente una persona que no tenga esa capacidad de meter el abdomen hacia adentro, ¿vale? Por cómo esté hecho a nivel de estructura ósea y de cómo tenga de ampliar la caja torácica, si tiene esa capacidad de meter el abdomen hacia adentro. Pero todo el mundo no va a lucir con el mismo tipo de vacío abdominal. Y un vacío abdominal como tal, como el que se promueve de la Edad Dorada, ¿no? Como hacían, no sé, Elie Haney, Arnold Schwarzenegger, el propio. También iba a decir Frank Zayn y lo he dicho, pero Frank Zayn luego en el escenario lo hacía muy poco segundo realmente, el vacío abdominal. Final, no sé, Brian Buchanan, no sé, y todavía a día de hoy pues lo siguen haciendo en la categoría de Classic, Físique, por ejemplo, y en la categoría abierta. Pero lo suelen hacer en Classic porque se busca más un poco ese físico de la Edad de Oro, ¿no? Del culturismo. Que para muchos es como la era de los 80, para mí realmente es la de los 90, ¿no? Sean Ray también hacía ese vacío abdominal fantástico. En fin, en cualquier caso, hoy por ejemplo tenemos atletas como Chris Bamstie de la categoría Classic y tenemos atletas que no, bueno, Keon Pearson, no sé, otros atletas que les luce muy bien, pero otros que no solo no les luce bien, sino que no son capaces de realizarlo. Como por ejemplo el último ganador del Arnold Classic de Ohio, George Peterson, que fue tercero en el inversor de la Olimpia, que no es capaz de realizarlo. Y Arnold le pidió, en plan troll, o sea, Arnold es un poco cabrón, o sea, es bastante cabroncete y siempre lo ha sido. De hecho, no sé, los que habéis visto Pumping Iron lo podréis ver y conozcáis un poquito la vida de Arnold Schwarzenegger, es un poco troll, o sea, es un poco cabroncete. No nos vamos a engañar. Entonces, le pido a una persona que sabe que no puede o no sabe realizar el vacío abdominal como George Peterson. De hecho, el campeón de Classic Físique, o sea, Brian Ashley, o sea, no es capaz de realizar el vacío abdominal o no le queda bien. Entonces, va y le pide, ¿no? O sea, es como, has ganado el Arnold Classic que, venga, hace ese vacío abdominal, ¿no? O sea, se cachotea de él en su puta cara. Y es como que, vamos a ver, vamos a ver, esta persona no solo no está preparada, sino que si además lo hiciera, no le quedaría bien el vacío abdominal. Entonces, mi opinión al respecto es, si tienes la capacidad de hacerlo y te sienta bien, no debería ser algo obligatorio en el culturismo para desde mi punto de vista, ni siquiera la categoría Classic Físique, porque realmente se trata de hacerlo, o sea, de hecho hay gente que lo hacía, ¿vale? Y lo sigue haciendo el vacío abdominal porque posee como el doble bíceps de frente, ¿vale? No quedan bien si no hace ese vacío abdominal, ¿vale? Entonces no lucen bien. Entonces es una forma de esconder, y ahí es donde iba al principio, de esconder ese punto débil, ¿no? Disimularlo. Entonces, ¿a gente a la que le quede bien y pueda realizarlo? Pues que lo hagan. Pero quien no pueda, sepa hacerlo y no le quede bien, pues que no lo haga. Es así de sencillo. Al fin y al cabo, lo que se valora es algo más allá que un vacío abdominal o una capacidad de realizarlo o no. Y luego, si no estás hecho para realizar un vacío abdominal, pues no lo hagas simplemente, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Esa es mi opinión, ¿vale? Y ya está. Y no debería ser una posee obligatoria realmente, o no se debería hacer de forma obligatoria. Y ahora vamos con las preguntas ya relacionadas con lo de siempre. Ya me decís vuestra opinión en los comentarios y demás. Puli, buenas. ¿Algún consejo para salir de una definición a un volumen viniendo de pesar casi 40 libras arriba de peso? Obesidad tipo 2. Y tener miedo a subir kilos, de nuevo sabiendo que las células de adipocitos nunca mueren. Vale, para salir no tienes que tener, de hecho, ningún miedo. Simplemente ve subiendo las calorías poco a poco, progresivamente. Una vez que termines la definición, ves subiendo paulatinamente, no sé, por ejemplo, unas 200 calorías, poco, ¿vale? Y vas viendo en una, dos semanas, cómo responde el cuerpo. De hecho, hay gente que incluso acaba con el metabolismo acelerado, por así decirlo. Y es capaz de entrar en esa dinámica, como digo yo, de la teoría termodinámica del pescado que se muerde a la cola. Es decir, a más energía recibes, más energía eres capaz de gastar. Con lo cual, incluso, al final, acabas incluso con mayor déficit calórico. Por eso hay gente que termina la definición y en cuanto le subes los hidratos, le subes la energía, la cantidad de calorías, empiezan incluso a verse más pegados, más llenos a nivel muscular y más pegados porque consumen más hidratos, más glucógeno, etc. Y acaban más pegados porque incluso empiezan a seguir perdiendo grasa. Entonces, hasta que vuelven a encontrar ese punto de normocalórica, tardan un poco, ¿no? Entonces, ves subiendo, ¿vale?, paulatinamente, progresivamente, muy poco a poco, ¿vale?, rollo unas 100 calorías en 200 calorías una vez que termines esa definición y vas valorando, vas viendo qué ocurre con tu cuerpo. Cuando ni subas ni bajes y te quedas ahí, pues entonces ahí ya deberías implementar ese superávit calórico. Y un detalle importante sobre lo de los adipocitos, realmente no es así, es que se ha descubierto no hace mucho que tienen una vida en medida de más o menos unos 7 años los adipocitos, ¿vale? Entonces, acaban muriendo, ¿vale? Sí que es verdad que si tienes hiperplasia adipocitaria, eso te va a condicionar un poco de cara a las ganancias de... No de grasa como tal, sino que si eres una persona que ha tenido ya obesidad, pues seguramente vas a tender a recuperar la grasa de la zona abdominal, sobre todo, mucho más rápido, ¿vale? O a tener tendencia a verte con más retención, ¿vale? Sobre todo en la zona del abdomen bajo. A mí, es mi caso, por ejemplo. O sea, yo en la zona del abdomen bajo retengo que da curto. Pero eso, los adipocitos al final acaban muriendo, ¿vale? Y con el tiempo, a medida que vas aumentando y mejorando tu relación porcentaje grasa y masa muscular y que los adipocitos, pues acaben muriendo con el tiempo, pues toda tu composición corporal se verá mucho más favorecida que en un futuro. Vale, y la última pregunta de hoy, Puli. Una pregunta es lo mismo un déficit de 500 calorías que de 1000, porque me gustaría hacer las cosas un poco más rápidas y me gustaría probar. ¿Tú qué recomiendas? No, no es lo mismo. Hay que comprender una cosa. Si tú tienes un Peugeot 206, ¿vale? Por mucho que tú le pises y te haga muchísima ilusión que corre más... Yo le voy a pisar aquí a ver si corre como un Ferrari. No, no va a correr como un Ferrari. Ya, tío, pero no sé, a mí me hace ilusión. Yo le voy a pisar ahí a ver si corre como un Ferrari. Que no, que no, que no. Bueno, pero yo qué sé. Yo hundo el pie ahí a ver si sale el pie por debajo del suelo del coche, ¿no? Y le piso fuerte y a ver si corre. Que no, que no. No va a correr como un Ferrari. Tiene una capacidad, ¿vale? Fisiológica. Es decir, va a correr lo que corre un Peugeot 206. Y por mucho que tú te empeñes, no va a correr más rápido como un Ferrari porque es un Peugeot 206. Entonces, nosotros tenemos una capacidad fisiológica a nivel de pérdida de grasa de forma semanal. Y por mucho que tú quieras apretar más las duercas y bajes y hagas mucho más agresivo ese déficit calórico, no vas a llevar más grasa por delante. Vas a perder la grasa que tu cuerpo está diseñado para perder de forma fisiológica, de forma semanal, ¿vale? No esperes perder más de, viendo tu perfil, 300, 500 gramos, 700 gramos a lo mejor de grasa a la semana. Si aprietas más las tuercas, lo que vas a llevarte es masa muscular y eso no lo quieres. Además de provocar ansiedades, etc. Así que eso, tenemos una capacidad límite a nivel fisiológico, ¿vale? De pérdida de grasa. Y ya está. Hasta aquí sería el capítulo de hoy. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.